La leptospirosis es una enfermedad infecciosa que se transmite de los animales al hombre. Está producida por una bacteria que se aloja en la orina de algunos animales, roedores, perros, vacas, caballos. Bueno, para hablar respecto de los pormenores de esta enfermedad está con nosotros la médica veterinaria Mariana Fiorimanti. Ella es de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. ¿Qué tal Mariana? Hola, buen día Paula. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos, danos pormenores de lo que es esta enfermedad. Bien, como vos decís, esta es una enfermedad producida por una bacteria que se denomina leptospira interrogans. Y está presente en la orina de muchos animales domésticos y animales de producción también. Los animales silvestres también, ¿no? En animales silvestres también sí puede estar presente. Ya sean zorros, comadrejas, liebres, puede presentarse y transmitirse al hombre. Recordemos que es una enfermedad zoonótica. ¿De qué manera se transmite al hombre? Bien, el hombre puede adquirir contacto con esta enfermedad a través del contacto directo mediante aguas contaminadas con orina de estos animales que van a estar eliminando la bacteria. Y también recordemos que es una bacteria que sobrevive en lugares húmedos. Entonces, en épocas de inundaciones, las personas que estén en riesgo de estar en contacto con esta enfermedad pueden adquirirla. Y también otras personas a riesgo son las que realizan deportes acuáticos y tienen contacto con las aguas contaminadas. Algunos deportes como la pesca, acampar o deportes acuáticos pueden contagiar de leptospirosis. ¿Solamente en esas circunstancias se produce la transmisión? Bueno, ha habido algunos casos descriptos. Nosotros los veterinarios también somos personal a riesgo por el contacto que podemos tener con animales infectados. Hay un estadio del perro que se denomina portador asintomático. En este caso los perros no manifiestan ninguna sintomatología clínica, pero pueden transmitirnos leptospiras a través de su orina. Mariana, hubo hace algunos años atrás, los medios se hacían repercusión de esta enfermedad diciendo que la gente tenía que tener cuidado a la hora de tomar la gaseosa de la latita. La tenían que limpiar bien y me quedó en la memoria, fíjate vos, porque justamente se aconsejaba tomar los recaudos. Sí, exactamente. Hay un caso descripto que tiene que ver con un roedor que ha orinado sobre una latita de gaseosa y la persona al ingerir esa gaseosa se ha contagiado de leptospirosis. No es habitual que esto ocurra. Pero deberíamos tener ciertas precauciones evitando sobre todo la invasión de roedores en nuestros lugares, en nuestros hogares, en negocios donde vendan... Sí, en los depósitos sobre todo de mantenería. Claro, exactamente. Bien. ¿Y cuáles son los síntomas a los que tiene que estar atenta la persona que contrae esta enfermedad? Bien, en el humano esta enfermedad se caracteriza por producir un cuadro gripal, puede haber dolores musculares, un malestar general y avanzar hacia una etapa mucho más complicada, una etapa crónica, en la cual si la persona ha estado frente al riesgo debería consultar inmediatamente a su médico e iniciar un tratamiento porque esta enfermedad puede ser mortal en las personas. ¿Cómo sería el tratamiento? El tratamiento tiene que ver con la aplicación de antibióticos durante una semana. Por supuesto que si la enfermedad es diagnosticada en una etapa temprana, el pronóstico va a ser mejor. Pero con un tratamiento de antibióticos es una enfermedad que puede ser combatida. ¿Se tiene conocimiento y estadísticas de cuál es el porcentaje de personas que contraen esta enfermedad en este momento en Argentina? En realidad no, es muy difícil que los médicos piensen en leptospirosis porque es una enfermedad donde los veterinarios por ahí la tenemos más presente, pero los médicos se la confunden mucho con una gripe. ¿Es poco usual? Es poco usual, pero hay casos. De hecho, acá en Río Cuarto el año pasado hubo un caso de leptospirosis, una persona que falleció por leptospirosis. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, las medidas de prevención a adoptar tienen que ver, en este caso, con la detección del portador asintomático, que es el perro, para lo cual le recomendamos a las personas que lleven sus perros al veterinario y él sabrá qué medidas adoptar. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta el control de los roedores, la higiene del medio ambiente, evitar cualquier depósito que atraiga a los roedores, donde haya alimentos y siempre que las personas realicen alguna actividad acuática, también tener las precauciones adecuadas para prevenir. Mariana, por último, como para que aquellas personas que nos están siguiendo les quede en la memoria, ¿cuáles serían los síntomas generales que hay que atender como para prevenir en caso de que esta enfermedad se haga presente? Bien, en el humano, recuerden, siempre que haya un cuadro gripal y que esa persona haya tenido algún contacto con ocupaciones de riesgo, o que haya estado pescando o ejerciendo alguna actividad de deporte acuático, si presenta luego fiebre, estado gripal, que consulte al médico y que le diga al médico que puede ser también leptospirosis. Bien, para tenerlo en cuenta, porque generalmente uno va y lo simplifica, o es un resfrío o es una gripe, generaliza. Bueno, tener en cuenta esto también. Exactamente. Mariana, muchísimas gracias. Gracias a usted. El lunes próximo, entonces, estamos otra vez con este espacio de tenencia responsable de mascotas. Gracias. Gracias.